Saludos a todos, Rudy Jacinto, Carlos Rosado, y este es el resumen de todo lo que sucedió en Semana 12 de la National Football League. Una semana que ya tiene despidos, una semana que tuvo muchos fracasos, una semana con duelos emocionantes, y no saben ni por dónde empezar. Empecemos con este, Carlos. Bienvenido. Eagles 37, Buffalo Bills 34. ¿El juego del año? El juego, muy buen juego, con algunos errores y todo, pero realmente de los mejores partidos esta temporada, el de Bills contra Eagles. Así que buena semana a la 12, y bueno, con un triunfo de Eagles, Jalen Hurts sabiendo, y ya lo habíamos mencionado aquí en el programa, los Eagles a pesar de que todavía no convencen de que no juegan buen fútbol americano, no sé cómo le hacen, pero saben resolver los partidos. Y a mí me sorprende mucho, ¿no? Es un equipo que realmente ha ejecutado en momentos importantes. Josh Allen no pudo ponerse paz a Gabriel Davis, y por el otro lado sí pudieron conectar un gol de campo los Eagles de 59 yardas. Entonces, eso es de lo que te hablan, ¿no? El fútbol americano, un equipo bien preparado como Philadelphia, un equipo que ha jugado con confianza de que no le importa cómo va el marcador, ellos saben que van a remontar y que van a ganar al final del partido, y lo dijo Jalen Hurts también, o sea, sabemos resolver, ejecutamos, y al final somos clutch para poder cerrar el encuentro. Tuvieron la primera posición búfalo, gol de campo. Eagles, pum, 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 touchdown al final, ¿no? Entonces, de cierta forma esos partidos los han sabido resolver al final, y eso es lo más importante, ¿no? La victoria. Olvídate del partido, lo que pasó, las estadísticas, fue un gran partido para Josh Allen, en cuestión de yardas en tercera oportunidad y todo. Olvídate de las estadísticas, la ejecución y gana el partido. Sí, y ahora, bien dices, o sea, Eagles gana de formas extrañas, inusuales, pero el factor clutch ya es factor, o sea, no lo podemos demeritar, no lo podemos descontar, porque lo hacen y lo hacen contra equipos con récords muy ganadores, o sea, no es contra puntos 500 o equipos sotaneros, lo están haciendo contra Kansas City Chiefs, lo están haciendo contra Buffalo Bills, que ya lo vieron esta semana, está en buen nivel, no sé si le alcanza para post-temporada, el calendario está difícil, pero jugaron de forma excepcional y jugando así, pues es el equipo prometido en algunas, hace algunas temporadas que no ha podido dar ese estirón. Ahora, Philadelphia 37, Buffalo 34, se van a tiempo extra, Josh Allen hizo todo lo posible realmente, pero la segunda mitad de Jalen Hurts fue especial. Buffalo con dos goles de campo fallados, ¿no?, y que contrasta mucho con ese gol de campo que mete Jake Elliot, de 59 yardas contra viento, contra lluvia, canalizando a su Adam Vinatieri interior para forzar el tiempo extra, y realmente Buffalo jugó bien en este día muy, muy lluvioso, pero era una derrota que Buffalo no se podía permitir. Josh Allen, 339 yardas por aire, 81 por tierra, dos touchdowns terrestres, y ni así alcanza, Carlos. Creo que ese es el síntoma, ¿no? O sea, cambio de coordinador ofensivo, corremos más el balón, movemos mucho mejor las cadenas, dos, tres errorcitos súper puntuales que contra cualquier otro equipo quizás no hubieran sido tan trascendentes, pero era contra Igos, a domicilio, con sabor a post-temporada, y qué frustrante, me da mucho coraje de pronto por los fans de los Buffalo Bills. Cada año es el juego del año, y cada que es el juego del año, lo han perdido de forma muy dramática en los últimos segundos. Y así sucede, ¿no? Hay equipos que no logran cerrar, ¿no? En los juegos importantes no logran ganar el partido por cualquier situación. Pueden poner mil pretextos, ¿no? Pueden poner que los árbitros, pueden poner que la lluvia, pueden poner lo que quieran. Y les voy a poner un ejemplo claro. Houston ayer tuvo la oportunidad en estadio cerrado con un gol de campo, no lo llevó al pateador. Este hombre, 59 yardas, estadio abierto, lloviendo, en las peores condiciones, lo mete, ejecuta. Simplemente, así se llama el juego, ejecución en el momento correcto. Y Alan Harris igual pone el balón en tercera oportunidad ahí a su receptor. Y olvídense, las estadísticas son 500 yardas de los Bills de Buffalo, que más le puedes pedir a esta ofensiva. O sea, convirtieron en 13 ocasiones en tercera oportunidad. O sea, series ofensivas largas, series ofensivas en donde controlaban el juego. O sea, tuvieron 22 terceras oportunidades. Por lo regular tienes en un juego 15 a lo mucho, y ya son muchas terceras oportunidades. Ellos tuvieron 22, concretaron 13. Realmente, o sea, en cuestión de estadísticas, pues al final mejor, ¿no? Pero el marcador, los Eagles supieron resolver. Y así han hecho durante toda la temporada. Mejor juego de Dak Prescott, Eagles gana. Dallas al final, en zona roja, no pudo anotar. Los otros equipos no ejecutan. Esa es la diferencia. Es la diferencia del ganar y perder. Y obviamente de toda la cultura que han logrado crear. No es de la noche a la mañana, ¿no? Lo que han hecho los Eagles es la confianza de la temporada pasada. Y es impresionante. Yo pondría a Nick Sirianni como coach del año, ¿no? Por lo que ha hecho conmigo. Sí, tiene el mejor talento, tiene el mejor coreback, la mejor línea ofensiva, defensiva. Sí, pero están ejecutando, están ganando partidos. Tienen el mejor récord en la NFL. Lo difícil que alguien les gane, ¿eh? Van contra... Tienen dos juegos importantes que son un termómetro para ver de qué están hechos. Van contra San Francisco, los reciben y visitan a los Cowboys. No sé cuál es el orden, pero... Contra los Cowboys va a ser un buen termómetro porque se enfrentan en Dallas. Dallas juega muy bien en casa. Sus mejores números anotan 30 puntos ahí en casa. Y va a ser un termómetro si pueden ganar ante la adversidad de ese encuentro. El juego contra San Francisco va a ser muy importante. También, igual, la revancha del campeonato de la conferencia nacional. Si ganan uno de esos dos, van a tener mejor récord y jugar en enero en Filadelfia no va a ser nada fácil. No, no, se antoja prácticamente imposible. ¿Qué más podemos decir de los higos a estas alturas? Nunca están descartados, nunca se rinden y eso es loable, ¿no? Jalen Hurts ya tiene 8 victorias consecutivas cuando va en desventaja de doble dígitos. 14 victorias consecutivas contra equipos ganadores. La segunda mitad de Jalen Hurts, 14 de 20 pases completados, 137 yardas, 3 touchdowns. Y además corre para la anotación de 12 yardas en tiempo extra. Que recordemos, los Buffalo Bills ganaron el volado y se conformaron con un gol de campo. Lo del Jake Elliott absolutamente excepcional. Patadas que crean afición. Y pues es eso, realmente se mantuvieron vivos, aguantaron el partido y cerraron en los momentos decisivos. Ahora, pregunto a Chester Montes, ¿qué harías con Tyler Bass, este pateador de los Buffalo Bills? Que pues es bueno, yo lo tengo en varias ligas de fantasy, pero ha sido frustrante y aquí falla dos veces en la hora grande, ¿no? Por eso, en el momento, no cualquiera. O sea, tú lo puedes poner a patear y va a meter 100 de 100. Pero con público, con todo, la fallan. Lo que pasó, y lo comenta aquí Jesús Niebla, Mendola, no me nieguen, es un pateador de segundo. Sí, es un pateador de segundo equipo, lo que quieras. Está en la NFL, se ganó un puesto porque se lastimó el titular. Pero en el momento indicado, cuando la tienen que meter, a lo mejor en práctica, mete 10 de 10 de esa distancia. Pero en el momento crítico, en el momento cloche, en donde debe cerrar, no todos los jugadores actúan de la misma manera. No todos los jugadores. Muchos jugadores entran en pánico. Claro. O sea, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones aquí. Garoppolo no pudo poner el pase de Manuel Sanders en el Super Bowl contra Chiefs. Era una jugada, tercera oportunidad, el cambio del juego, el dominio. Al final no logran concretar, ¿no? Y eso hablo de los Eagles, ¿no? Que en el momento indicado ellos aparecen y aparece Jalen Hurts, aparece sus receptores, aparece la línea ofensiva y van a correr el diseño de jugada. Corrieron con Jalen Hurts, muy buen diseño de jugada porque movieron a Swift para mover a la defensiva en 4 por 1 y generar el matchup en la línea ofensiva para tener 3 contra 3. Realmente bien ejecutado y al final le salió y anotaron. No fueron por el gol de campo, sino por la anotación y ganaron el partido. Esa es la diferencia en muchos de los equipos grandes, ¿no? La manera de saber resolver en momentos críticos del juego. Claro, tienen damas y caballeros, hijos 37, Bills 34, en overtime, algunos comentarios del público antes de seguir con el resto de los partidos. No sin antes recordarles que dejen su like, su comentario y su suscripción. Las tres acciones claves para que este live se catapulte, a ver si podemos llegar arriba de 250 o 300 personas. Vamos echándole ganas, ayúdenos con su like y sus comentarios. Preocupante lo de Bill, su ventana de campeonato parece ya estar cerrada. Dice Jonathan, esta campaña se ve muy difícil. Y este tema, Carlos de Fer Vázquez, dice, con los referees de su lado ganan las Águilas. Sí hubo marcaciones en contra de los bubólogos sin duda, pero también hubo dos consecutivas casi de Jason Kelsey. Sí, un movimiento ligero y se la enmarcan en un momento crítico al final del partido. Entonces, así como que favoritismo como tal, no creo. Podríamos hablar de incompetencia, pero yo en las conspiraciones no creo en la NFL. Sí, no, 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 tampoco, ¿eh? Sí. O sea, y al final tienes que luchar con los árbitros, tienes que luchar con todo, ¿no? Olvídate, a veces te van a favorecer, a veces no. Por circunstancias, ¿no? Por la velocidad del juego, por todo lo que involucra el fútbol americano. Y qué buen punto nos hace aquí, Max Powers. Los Bills extrañaron la regla que pidieron cambiar en tiempo extra después de esa remontada de Chiefs en los últimos dos segundos en postemporada. Que el que anota primero gana, ¿no? Si se hubiera quedado esa regla, Búfalo ganaba este partido. Y es cierto, hoy la extrañaron. Bueno, entonces, Eagles 37, Búfalo Bills 34. ¿Qué opinan? Háganos saber en la casilla de comentarios. Y, Carlos, hay muchos otros partidos con los que pudiéramos seguir, pero creo que las noticias que se dan en estos momentos desde las Panteras de Carolina nos obligan a adelantar este partido que realmente fue intrascendente en el trámite. Les puedo decir que los Titans concorren en el Corvac Williaby sin errores. Eso es suficiente. Y con mucho juego terrestre de Eric Henry, caras discretas, dos touchdowns, con eso alcanza. Pero realmente, Titans 17, Panthers 10 y la noticia. El despido el lunes negro del Head Coach Frank Reich, que se va con una victoria, con 10 derrotas. Su defensa es la tercera peor en puntos permitidos. Ofensivamente son los cuartos peores en puntos anotados. No termina ni siquiera la primera temporada como Head Coach. Una franquicia que por segundo año consecutivo, ya que es tercero, va a estar buscando de nuevo un entrenador en jefe. Y además, lo que hicieron en el draft, se movieron para agarrar al jugador que iba a cambiar la franquicia, después de venir de un año anterior a ganar el Heisman, de ser uno de los top 2, 3 scorebacks para la NFL, Bryce Young. Y de repente, pues, no lo lograron desarrollar, no lograron mejorar el equipo. Ustedes vean a las Panteras, veanla en pretemporada. Es el mismo equipo, ¿no? O sea, presionando a Bryce Young, le estuvieron pegando. Y son de las cosas que se hablaban. Son cosas también de coacheo, ¿no? De desarrollar a los jugadores. Cuando tú vas a la temporada, cuando tú ya estás en temporada, luego es muy difícil trabajar en cuestiones básicas del fútbol americano, en los fundamentos. Se te empiezan a olvidar los fundamentos porque dedicas más tiempo al tema de preparación para los partidos, el plan de juego. O sea, son semanas en donde se te pasa todo muy rápido porque tienes que preparar las diferentes situaciones en base al scout, en base a la defensiva, a la ofensiva, a las tendencias, todo ese tipo de cosas. Y tienes que ver qué va a pensar el otro coach, qué está planeando para ti, todo ese tipo de cosas. Y dejas la parte de fundamentos muy fuera. De repente ya no te dedicas a eso. Y entonces empiezas a perder tus fundamentos durante la temporada. Y eso es en donde tú te tienes, tú como jugador, como coach, también tienes que estar enfocado en esos pequeños detalles, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, te pongo un ejemplo en cuestión de rutas. Yo trabajo rutas, trabajo conos, trabajo rutas, conos, en la pretemporada. Ya llega temporada y es muy difícil trabajar conos porque por la carga que ya tienes en las piernas. Y entonces tus rutas empiezan, pues, a ir fallando. O sea, ya no son tan consistentes, ya no tienen esos fundamentos. Por eso es retomar esos detalles. Y eso me parece que lo que le pasó al equipo de Panteras. O sea, tú ves a la línea ofensiva, es fatal. O sea, pero es fatal de pretemporada, de inicio de temporada, de mitad de la temporada. Las presiones sobre Bryce Young. Querías lanzar largo, no tenía tiempo. Querías lanzar corto, no tenías tiempo. Con menos de dos segundos para lanzar, cruzaban la línea ofensiva. Entonces, de repente, bueno, nunca pudo hacer ese ajuste, ¿no? Frank Reich, los entrenadores, y bueno, eso le cuesta que lo despidan, ¿no? Y es responsabilidad al final del head coach, ¿no? O sea, enfocarse en esos pequeños detalles, obligar a los coaches, a los jugadores, a que trabajen en eso para desarrollarse como equipo. Y también creo que la evaluación va de cómo empiezas, qué tienes, cómo empiezas, y cuál es tu desarrollo a lo largo de la temporada. Y creo que con Carolina nunca vimos eso. O sea, empezaron mal, siguieron mal, y continuaron pésimos. Entonces, no hay una evolución, ¿no? No, no, hicieron cambios. Era Frank Reich el que mandaba las jugadas, luego era el coordinador ofensivo, y luego no funcionó tres partidos. Entonces, va de vuelta y te muestran este, pues este fatídico resultado. Realmente es que para antes la ofensiva no funciona, no hay nada, entran. Apenas tuvieron tres series ofensivas con más de 35 yardas. O sea, esos niveles patriotas, ¿no? De pésimo en ataque. Ahorita vamos a hacer ese partido. Pierde Bryce Young un fumble en la primera mitad, que deja una serie ofensiva cortita para los Titans de 15 yardas. La ofensiva no mejora, se va al head coach. Pero ya antes hubo otro head coach, ¿no? Y ahora vendrá otro head coach. Y no cambia nada. Y ahora no tienen una primera ronda. Y no tendrán primera selección. ¿Qué clase de reconstrucción es esta donde no tienen material para reconstruir? Y eso realmente es un tema de gerencia. Eso no es de coach. Porque lo hemos dicho. Frank requería a CJ Stroud. Y no lo va a decir, pero lo sabíamos. Y es un ejemplo claro también de que quieres armar todo con tu primera selección, te vas a resolver muchas cosas, ¿no? No, no, no. Tienes que hablar. Magia. O sea, es un deporte en equipo, ¿no? Necesitas línea ofensiva para proteger a tu coreback. ¿Qué tipo de coreback tienes? ¿Qué tipo de coreback sale de la universidad? Entonces, armar tu defensiva, te vas a enfrentar a lesiones. O sea, esta temporada también ha habido muchas lesiones. Y de repente todos esos aspectos, ¿no? Que no solamente tu equipo es el que está viviendo eso, sino también otras escuadras. Y ojo, porque Robert Salaf puede ser otro de los que salga, ¿no? O sea, por el tema de gestiones, de juego y todo. O sea, es impresionante. Ya llegaremos a ese partido en donde los Jets no han anotado en ocho cuartos, nueve, diez cuartos. Y de repente, faltando dos segundos, quieren anotar. No han anotado. A ver, ya. Rodríguez. Y se le ve la cara. Y se le ve la cara. Ahí se les fue el partido, ¿no? O sea, por más cerrado que lo mantuviera, la ofensiva no jalaba. Quiso arriesgar y pues también tienes que saber cuándo arriesgar. También. Y bueno, dicen, ¿quién para head coach de Panteras? No lo sé. Es muy pronto todavía para especular. Solo sé que no está ese head coach en el roster actual de Panteras. No se ve realmente un coordinador ofensivo que se pueda quedar después de un posible interinato. Que va a quedar el coordinador de equipos especiales a cargo. Pero vamos, ¿no? Como pareciera ser un parche. No quiero descartar la posibilidad de que se quede. Pero no lo veo ni siquiera en la baraja de posibilidades de David Tepper. Y si habíamos hablado de los Raiders, del grave error de no dejar a Rick Vizakia. Le sucede lo mismo a Panteras. Lo que hicieron con Zip Wilks, ¿no? O sea, al final la temporada logró cerrar la campaña corriendo el balón. Igual con muchas lesiones a la ofensiva. No tenían coreback, ¿no? No había nada. Y de repente cambió la cultura, ¿no? Un coach experimentado, un coach defensivo, un coach que subo a agrupar al equipo a pesar de lo que había sucedido durante la temporada con Matt Rule. Y de repente no le dan la oportunidad, ¿no? De ser head coach. Sí, y bueno, el abogado del diablo yo creo que es... Porque la jugada era... Porque les va a durar tres partidos. Les va a durar tres partidos el ímpeto anímico. Y digo, pues denle chance. Igual y dura cinco, igual y dura siete, ¿no? Pero ¿cómo lo vas a saber si no lo dejas? Y aquí la experiencia fue, voy a agarrar un coreback novato, necesito un head coach con esa mente ofensiva para que me lo desarrolle. Y por eso traen a Frank Reich. Y les sucede lo mismo a los Raiders, ¿no? Que ya dijeron que posiblemente sí se va a quedar Antonio Pierce como head coach acabando la temporada, ¿no? Se tiene que quedar. Está haciendo un chambón. Pero vamos por partes. Nada más para cerrar este partido, los Titans corren mucho. Buena defensa. Capturan cuatro veces al coreback. Arden Kee, hace rato que no veíamos ese nombre. Es el que consigue ese fombole en campo corto. Y pues finalmente es eso. Defensa, juego terrestre. Así le gusta jugar a Mike Rayball. Y a otra cosa, ¿no? Un juego que tenía que ganar Titans, lo ganan con relativa comodidad. Pero sepan que el lunes negro ya llegó a las Panteras de Carolina antes de Navidad. Frank Reich ni siquiera llegó a Navidad. Y sabes qué, antes de pasar al otro tema, sí le quiero reconocer a Frank Reich una cosa. Y es que tiene temple. Bien o mal, arriba para abajo, una temporada súper desgraciada. Es un hombre que ya tocó la cima con las Águilas de Filadelfia. Que sufrió en Colts y que ahora le fue su peor experiencia profesional con las Panteras de Carolina. Pero muy ecuánime, muy serio, muy correcto. Los resultados no están. Me queda claro que quizás hubo factores o coches más importantes para el éxito de Eagles que Frank Reich. Posible, probablemente, no lo sé. Pero sí le respeto el hecho de que no salió a reventar. No criticó al coreback. No se fue contra el dueño. No aplicó una Urban Major. Y creo que eso a Frank Reich, quizás no en los próximos dos años. Pero más adelante le va a dar la posibilidad de poder regresar y tener quizás una revancha como Gecko. El irte sin quemar puentes vale mucho en la vida. Quería nada más destacar ese punto porque es muy fácil reventarlos. Pero también hay que destacar la calidad de persona que transmite Frank Reich. Sin conocerlo, eso es lo que a mí me transmite a lo lejos. Giants 10, Patriots 7. Este no fue un partido de calidad, Carlos. Este juego fue el fondo para los Patriotas. 23 años de Gecko de Bill Belichick y tocamos fondo. El Patriot Way se convirtió en el güey. ¿Qué pedo con los Patriots? Este equipo lleva tantos problemas en ataque, tantos en defensa. Se convirtieron en el primer equipo en 30 años en perder juegos consecutivos, permitiendo 10 o menos puntos en cada uno de esos juegos. O sea, la defensa está jugando muy bien y pierdes. Y Bill Belichick no encuentra recetas. O sea, antes de esto, Bill Belichick llevaba 28 temporadas como Gecko sin perder dos juegos así. Y ahora los perdió de forma consecutiva. Y los equipos esta temporada, 49 victorias, dos derrotas cuando permiten 10 o menos puntos al rival. Los Patriots, una victoria, dos derrotas. O sea, haciendo historia de la mala. Sí. Sí, no, no, no. Y lo que ha pasado con los Patriots este año es terrible, ¿no? El tema ofensivo, el tema del cambio de corner ofensivo. Igual, ¿no? O sea, esa situación donde traes a Bill O'Brien. Matt Patricia no funcionó. No sirve para nada. ¿Cómo ponen las críticas, no? El año pasado, ¿cómo ponen un coach defensivo? Lo ponen a la ofensiva y realmente nada. Vean los números de Patricia, vean los números del gran genio Bill O'Brien, ¿no? O sea, a mí me gusta Bill O'Brien. Me ha gustado en el tema ofensivo, ¿no? Como tema head coach realmente no le hizo bien en Texas. No le hizo bien en Penn State, pero no en el pro como head coach. Pero sí, es bueno el corner ofensivo. Sin embargo, bueno, no ha encontrado la fórmula de mover el balón. Igual, ¿no? Nos vamos a las trincheras. Nos vamos al tema de la línea ofensiva. Este, ya habíamos mencionado con el tema de Dante Scarnacchia cuando sale de los Patriotas. La línea ofensiva tuvo un bajón impresionante. Este, y realmente no han podido, ¿no? Encontrar ese desarrollo de un coach que pueda desarrollar esa línea ofensiva. Coreback fue, bueno, fatal. Matt Jones jugando con cero confianza. Este, al final cortaron a Will Greer. Se pone creativo. Will Greer lo cortaron dos días antes, ¿no? Yo conmigo inicié el partido. Hombre, yo también y ya lo tiré en todas mis ligas de dinastía, pero creo que lo van a repescar después de este partido, ¿eh? Entonces, pues, realmente no hay un liderazgo, ¿no? Yo creo que aquí en el equipo... O sea, hay que hacer, Belichi. Muchas veces necesitas un líder. O sea, en los equipos necesitas tu líder como entrenador en jefe, ¿no? Líder en el tema de los coaches, pero necesitas un líder como jugador, ¿no? Y que te respeten y que te vayan a respetar, no solamente por hablar, sino también tienes que ejecutar y tienes que demostrar en frente de tus compañeros. Y eso es lo que no tiene Inglaterra. Inglaterra no tiene un líder. Nato, ¿quién es ese líder que pueda levantar al equipo? Que pueda levantar la mano y tenga la cara para abrir en frente de sus jugadores. No hay nadie. Porque nadie le va a creer. Porque nadie le va a creer. Y al final ya, órale, sí. Cada quien tenemos que ejecutar, tenemos que hacer nuestro trabajo y ya. O sea, realmente es increíble lo que está pasando ahí en Inglaterra. Difícil ahí la situación de Belichick. Muchos le han criticado, ¿sí? Pero también hay otros coaches, ¿no? Que hay que criticar, ¿no? O sea, es increíble como todo. Ojo, ok, ¿no? Porque tienes ahí Super Bowl, solo critican. Y hay coaches como Ron Rivera que yo no sé cómo lo dejaron, ¿no? Al final despiden a Jack del Río. Ron Rivera creo que ha tenido tres temporadas ganadoras en toda la NFL, nada más. Y una fue con Cam Newton en modo MVP, ¿no? Sí, no. No cuenta. Bueno, sí cuenta. Pero vamos, muchos high coaches hubieran tenido esta temporada ganadora. Esto de aquí abajo para mí es lo más importante. Con mi familia como testigo, yo celebré la victoria de los Giants siendo fan de los Patriots. Cuando falló la pata dije, perfecto, adelante, bienvenido. No necesito victorias pinches. No necesitamos tragedias de tipo. Tiempo extra en este partido hubiera sido un crimen contra la humanidad, ¿no? Realmente hubiera sido un genocidio visual el tener que ver esa situación. Y no va a ser Bill Belichick quien ejecute ese pick. Preguntan ahí, Bill Belichick ya se va, Bill Belichick ya se va. Y si fuéramos correctos y justos y le aplicaran a Belichick la que Belichick le ha aplicado a tantísimos jugadores a lo largo de su carrera, Bill Belichick se hubiera ido hace un mes. Le van a respetar su legado, pero Bill Belichick, aplicando la Belichick way, hubiera cortado a Bill Belichick después de este partido. Sí, claro. Y bueno, aquí el modo Kalev. No sé de quién sabe qué va a ser la primera selección. No sé si los Patriots. También necesitas ver qué coreback. Y el ejemplo claro es Carolina. Ok, tráete un coreback, el mejor de esta generación. Kalev Williams, sale Jalen Daniels, el DLSU que va a ganar el Heisman. Sale Benitz, el de Washington, sale Bo Nix. Salen buenos corebacks, ¿no? Viene fuerte, viene fuerte. Ok, los voy a poner sin línea en la NFL. ¿La puedes hacer? No, no se puede. Es de rinchadas para afuera. Nada más. Pero también, ¿qué haces si tienes el pique alto? Sí, no. No lo vas a gastar en un lineero, sino el lineero no lo vale. Porque es tu necesidad al final. Está difícil, está difícil. Pero es eso, o sea, el hecho de que los Patriots no han construido bien su roster tantos años, va a dejar expuesto a un jugador que tendría que llegar y poder producir medianamente rápido. Porque lo estamos viendo, tío, al nivel de City Stroud es difícil, pero hemos visto otros casos de corebacks novatos exitosos. El mismo Mac Jones, a su manera, fue exitoso. Llegaron a post-temporada. Ya luego lo reventaron. Pero llegaron. Entonces, te puede hacer. Pero si construyes de trincheras para afuera, y ahorita Patriots no tiene nada construido. Hay unos cuantos talentos, pero muy, muy desarticulados. Pero hablemos un poquito también de los Giants, ¿no? La línea defensiva está produciendo, Bobby O'Kerek, que siempre se me complica ese nombre, intercepción de 55 yardas en el segundo cuarto, un buen pase de touchdown de Tommy DeVito, su papá celebrando así con la manita italiana, un gol de campo, después de una intercepción de Xavier McKinney, ofensiva sufrió, pero produjo por momentitos, y Jalen Hyatt, el receptor novato, cinco recepciones, 109 yardas. No sabemos cómo, los Giants han ganado dos partidos consecutivos, pero damas y caballeros, los Giants han ganado dos partidos consecutivos. Y háganle como quieran, eso nadie se los va a quitar, van a semana de descanso. Mac Jones entra al campo, se vuelve loco, entra Bailey Zappi, se nos vuelve loco también, y luego al final patada de 35 yardas para empatar el partido y a tiempo extra, y la falla el novato Ryland. Entonces, vámonos a otra cosa por aquí, pero esto es lo mejor que le pudo haber pasado a los Patriots. Transcidencia también lo de Nueva Inglaterra, o sea, tú ves desde pretemporada lo que sucedió, tú ves a Zappi en pretemporada fatal, y es lo mismo, ¿no? O sea, es el reflejo de la pretemporada, o sea, si no te preparaste y no eres alguien dedicado a esto, pues no lo vas a hacer, y lo platicaba con el tegrillo, porque hicimos un programa sobre el tema de los coaches y el comentario de Tom Brady, y es la realidad, o sea, la realidad de las cosas es que ya nadie está dispuesto a vivir el proceso, ya nadie está dispuesto a trabajar, ya nadie está dispuesto a enfocarse en los fundamentos en la NFL. Todos quieren resultados rápidos. Al final tienen que aparecer los coaches, pero también los jugadores tienen que tomar esa responsabilidad. O sea, tú ves la falta de fundamentos que hay en la línea ofensiva, todos los castigos que se generan, cómo la línea defensiva se les ha estado cruzando, le están ganando rápidamente. Es fácil mencionar quiénes son esos cinco mejores líneas ofensivas hoy en día en la NFL, ¿no? O sea, y tener un backup atrás de ellos, realmente todos están en el mismo pelo, no hay un gran desarrollo. Entonces, a todos esos aspectos es de lo que hemos estado hablando, ¿no? El tema de fundamentos. Tú ves a un Bailey Zapp, sí, voy a hacer segundo coreback. ¿Dónde está el hambre de querer ser el primer coreback? Tienes a Mac Jones adelante de él. ¿Qué has hecho para merecerte estar adelante de él? ¿Cómo has trabajado extra? O sea, en cuestión de irte hacia atrás, ¿quieres encontrar un Brady? Tienes que encontrar esa mentalidad de Tom Brady, esa actitud. Ese cuate que cuando lo escogen los patriotas, compra una casa junto al estadio de Inglaterra y todos le dicen, estás loco, fuiste el sexto o séptimo en el pick y compras una casa, te van a cortar, ¿para qué inviertes tu dinero? Yo me voy a quedar en el equipo, quiero entrenar aquí junto. Entonces, ¿quién tiene esa actitud hoy en día en la NFL para trabajar extra? Pocos son los jugadores que vemos a ese nivel, ¿no? O sea, ves un Jalen Hurts y ves las consecuencias, es un coreback clutch. Es un coreback que se ha dedicado, enfocado, trabajando. Su ética de trabajo es impresionante lo que ha hecho. Y ahí están los resultados con el equipo de las Águilas de Philadelphia, sí, con una gran línea ofensiva y todo. Pero eso lo empieza a transmitir también a los jugadores. Claro. No, ese tipo de liderazgo que hoy en día creo que hace mucha falta. En todas las áreas, pero en la NFL lo vemos todas las semanas. Gracias a las más de 200 personas conectadas en estos momentos, Rudy Jacinto, Carlos Rosado. Dejen su like, su comentario y su suscripción. Los tres pasos claves para que este live siga catapultándose. Ya llegamos a 200, a ver si llegamos a 300. Nos quedan muy lindos partidos, pero este Carlos no es uno de ellos. En el partido de viernes, Miami 34, Jets 13, con nuevo coreback, Tim Boyle. Y pasó lo que se esperaba, ¿no? O sea, oh, Dios mío. Sí se puede ver peor a alguien que Zach Wilson. Sí, más o menos. No fue, no sé si mejor o peor, pero rimó bastante con lo que ha hecho Jets esta campaña. Y me aventó un round elegante, respetuoso, con alguien en Twitter que decía, no, es que es muy difícil encontrar corebacks y es muy fácil reventar a los Jets porque no tienen a nadie detrás de Zach Wilson. No, compadre, ya lo tenían. Y el que ha hecho que sea difícil encontrar corebacks te obliga aún más a seguir buscando un coreback. Y vamos a lo mismo, ¿no? O sea, no hay liderazgo en los Jets. Robert Sala ha hecho una gran defensiva y han hablado buenas cosas. Se te la hacía una, Rodgers, el siguiente. Ya, así de cruda es la, así es la NFL. El siguiente jugador. Olvídate, ya le tienes que cambiar el chip a todos. El siguiente va a ser Zach Wilson. Pero sobre eso, Carlos, no pueden cambiar el chip porque todos los reflectores van con Rodgers y siempre están lanzando pases y entonces toda la temporada es que hubiera pasado con... Pero en el campo es eso, pero en el vestidor es otra cosa. En el vestidor tú puedes hablar, a ver, ya, Rodgers ya pasó, vamos con nosotros, la defensiva. Vamos, la confianza con Zach Wilson. ¿Qué va a hacer Zach Wilson? O sea, tú ves a Zach Wilson y es un coreback que realmente no te comunica nada. O sea, el lenguaje hace una buena jugada, mala jugada, se enoja a él, pero no hay ese gran liderazgo. ¿Qué ha hecho él? Yo no sé si este cuate va a ir a regresar a la NFL de coreback. Talento lo tiene. Talento tiene todo el talento, o la facilidad para lanzar el balón, tiene todas esas cualidades, atributos físicos que necesita un mariscal de campo. Se baja del camión y parece coreback. Tiene hambre para jugar, o sea, es impresionante cómo tanto talento lo pueden desperdiciar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay preparación. Al final el reflejo de los partidos es preparación, es el estudio. Tú no ganas el partido el día del juego, lo ganas durante la semana, el entrenamiento, ver películas, cuáles son las tendencias, qué ha venido haciendo el equipo en semanas anteriores, cuáles son esas partes débiles, a quién voy a atacar cuando esté uno contra uno, contra quién voy a ir. Tengo que saber cómo se mueve cada uno de los jugadores, porque eso me va a dar tip del tema de las coberturas, del tema de quién va a disparar, de las maniobras que pueda hacer la línea defensiva. Todos esos detalles que al final los jugadores logran ejecutar y que parece casi perfecto en la televisión, no lo es. Lleva un entrenamiento. Y creo que desde ahí parte todo, el tema de Zach Wilson en cuestión de los Jets. Y bueno, este partido es el reflejo de la temporada de Nueva York y de repente pues estabas creo que a una o dos posiciones antes de culminar la primera mitad, aunque Miami tenía la bola, pues podías confiar en tu defensiva, pero evitar que se fueran arriba y de repente un Hail Mary nadie se lo esperaba. Eso sí no es culpa de Tim Boyle, ¿verdad? Sí, no, no, no. Pero yo puse en Twitter ahora hizo Tim Boyle para merecer esto, ¿no? Hay mucha diferencia entre Tim Boyle y Zach Wilson en la ofensiva. ¿Ustedes vieron un cambio radical en esta ofensiva de los Jets con este cambio? No, no, no. Podría ser Zach Wilson con otro número y yo no me enteraba, o sea, realmente no. Porque también tiene un brazo fuerte, tiene un poquito de movilidad, siguen sin mover las cadenas, era lo mismo, ¿no? Lo ves de lejos son pálidos los dos. Ah, Zach Wilson, le cambiaron el uniforme. Y qué preocupante, ¿no? Porque Tim Boyle no tomaba en el draft contra una segunda ronda que los Jets como históricamente han hecho no han sabido desarrollar. Y eso ya es un tema más allá del talento, del nombre puntual, es un tema de franquicia y de dueño y de estructuras. No ha habido alguien que pueda desarrollar medianamente un coreback y por eso se la vienen o firmando Aaron Rodgers de oye, sálvame, aunque te tenga que pagar el cielo por dos temporadas, que nada más va a ser una, creo yo. O afianzándose a un Ryan Fitzpatrick, ¿no? De que, pues, tuvo su mejor temporada un año y después se nos rompió, pero bueno, ya vivimos de lo que Fitzpatrick nos hizo en 2015, 2016. Sí, y ahora la sesión de Rodgers viene en la semana 1, pero pudo haber venido en la semana 3, 4, 5. Claro. ¿Por qué? Por la línea ofensiva, o sea, ¿qué confiaría? Era lastimar, punto, sí. Él lo supo, él bajó de peso para poder correr más desde el bolsillo, porque sabía que los tackles venían, pero rotos, ¿no? Son jugadores con algo de talento, pero que no te juegan dos partidos seguidos. Y eso lo sabían los Jets y no lo reforzaron, prefirieron irse por el hype y receptores y que, total, fue un off-season muy cargado, un ataque menos en las posiciones importantes llamadas grincheras. Y eso se paga, damas y caballeros, no sean como los Jets, no sean como los Patriotas, no sean como las Panteras de Carolina. Pequeños apuntos del partido, creo que sí es importante. Primera titularidad de Tim Boyle desde 2021, capturado cinco veces, dos de ellas fueron por Christian Wilkins, Devon Holland tuvo la jugada del partido, regreso de Hail Mary, ¿no? Para 99 yardas y touchdown. Los Dolphins permitieron solo 159 yardas en defensa. Tua trató de atacar a la secundaria de Jets, le costó dos intercepciones, incluyendo un pick six en la primera mitad y también vimos buenos partidos de Jalen Waddell. Ocho recepciones, 114 yardas, Terry Hill nueve recepciones, 102 yardas touchdown y ambos superando la marca de 100 yardas. Un juego de trámite para Dolphins que terminan resolviendo bien y ya de los Jets creo que hablamos demasiado. Nos dicen aquí, Hugo Luna, soy Dolphin y los errores de Tua continúan, pero bueno, los compensa, pero si tú tienes dos receptores de más de 100 yardas y touchdowns, las intercepciones pueden ser parte del juego, ¿no? Sí, contra otro tipo de equipos no puedes cometer ese tipo de equivocaciones, ¿no? Contra este sí, contra este sí. Como Tastras 4 pudo haber lanzado y no pasaba nada, pero bueno. Seguimos, Carlos, tenemos Falcons 24, Saints 15, y no crean que no los vi en los comentarios, sí, yo veo varios fans de Saints pidiendo la cabeza de Dennis Allen, Saints a domicilio, cinco veces en zona roja y regresaron los problemas de siempre, Carlos, y tú la cantaste hace como dos meses de oigan, zona roja sin anotar, igual a partidos perdidos, y ahí van los Saints con la división en la bolsa, un juego de trámite con un Desmond Ritter que solo corre porque lanzándote hace una buena y 15 malas, o sea, realmente muy a modo del partido y no pueden, no pueden detener a Desmond Ritter por tierra, a Villan Robinson es un talentazo, me queda claro que te puede romper el juego, pero Desmond Ritter si es lo único que ha hecho en su carrera, correr. Sí, no, no, oye, y esa división, o sea, estos equipos ganan los Falcons, los Santos parecía que se la iban a llevar, Tampa Bay ha perdido tres consecutivos y ahí está en la primera que está un juego, o sea, terrible, ¿no? Esa, la división sur y además van a recibir, el campeón va a recibir este, el Wild Card, ¿no? Ya tenemos que cambiar esa regla, ¿no? Yo creo que si no tienes récord ganador no puedes tener localía a punto. Sí, Visión quizás, pero localía no es justo, y bueno, terrible, ¿no? Lo que está pasando aquí, difícil, ¿no? Creo que está en pique este partido, ¿no? En el tema de las apuestas y todo y al final, bueno, los Falcons siguen esa, esa victoria. Vamos, vamos por partes, a ver, celebremos lo de los Falcons, está bien, nos dijeron que iban a usar a Vincent Robinson y lo usaron, oh sorpresa, usas a tus estrellas y producen y ganas, ¿quién lo hubiera pensado? Felicidades, Jorge Schmidt, descubriste el hilo. El hilo negro, sí, brillante, brillante, pero bueno, es de balón para Villa Robinson, su partido revelación, los Falcons además tuvieron ahí un touchdown de 26 yardas en el cuarto cuarto, con eso congelan el partido, Drake London en el receptor, 5 atrapadas, 91 yardas, los Falcons casi 400 yardas de ofensiva, pese a que Desmond Raider lanza dos picks, o sea, lanza 21 pases del desgraciado y dos de ellos son intersecciones, no hay forma con este hombre, Carlos, no hay forma. Y aquí lo único que hay que aprender, ¿no? de Atlanta, tú tienes que poner a Desmond Raider máximo 25 pases, no más. No hombre, pero 26 y ya perdiste seguro. En el ataque terrestre y todo, ¿no? Este, o sea, no poner el juego ahí en sus, en sus hombros. Así es, tal cual. Jesse Bates, tuvo una, hace una contracción tremenda, la safety de los, de los Bengals, tiene aquí un pick six de 92 yardas y además forza un fumble en la segunda mitad, entonces, los Falcons, bien, entonados, suficientes para vencer a sus rivales de división, eran locales, eso siempre ayuda. Sí. Pero yo me, yo me quedo con los Saints, para mí este partido es lo que Saints deja de hacer. Es increíble, en serio, llegaron todas las veces que quisieron a la yarda 20 de Atlanta y nada más no convertían. Cinco veces, cero touchdowns. Cinco veces, cero touchdowns en un partido que se resuelve por nueve puntos. Por favor. Dos de esos viajes llegaron, acabaron en intercepciones, incluyendo ese pick six de 92 yardas. O sea, por tierra les corrieron 228 yardas. No hay sorpresa, Carlos. O sea, Falcons hizo lo mismo que viene haciendo todo el año y Saints no se enteró. Ok, puedes hacer yardas, tener más yardas que yo, 300 yardas, cuántas tuvo Derek Carr por ahí, ¿no? En el partido, pero en zona roja, en el momento crítico donde tengo que detener, evitar anotación de seis, ahí está. Hago mi trabajo como defensiva. Fue un buen plan de juego de Falcons y un mal plan de juego, ¿no? Por parte de Dennis Allen y Pete Carmichael, que es el coronador ofensivo de Los Santos, y de no anotar, ¿no? En zona roja. Y han venido acarreando también este tipo de situaciones, ¿no? En zona roja. Tuvieron el jueves por la noche, te acuerdas, contra los Jawors, la oportunidad de empatar. Oh, sí. O sea, le cae. Al final son circunstancias de ejecución, al final de cuentas, en esa zona crítica, donde tienes que sacar anotación de seis, más cuando estás constantemente jugando en esa zona. Tienen que venir los ajustes, ¿no? O sea, ya estás moviendo el balón, ya estás, sacas puntos y tres al principio. Al principio no pasa nada, pero ya, al final, tienes que ver qué ajustes, ¿no? O sea, no puede ser, es increíble, ¿no? Esa estadística fue el partido, ¿no? 0-5. Ahora, y hubo lesiones también, salió por momentos Chris Olave, golpe fuerte, sale Roshis Zahí, el receptor número dos, también creo que él va a estar fuera más tiempo. Entonces, pues Alvin Kamara y quien pueda, pero también encontramos las limitaciones que presenta Derek Carr a domicilio, ¿no? Y esto no es sorpresa, yo tenía esperanza de que jugara James Winston, creo que la ofensiva se ha visto mejor con él, y pues bueno, esto es lo que pagó Saints, no hay sorpresas, Derek Carr es el mismo que tenían en Raiders, y es lo mismo que está haciendo en Saints. Quiero la cabeza de Dennis Allen, no la pido a gritos, pero si la ponen en bandeja de plata, tampoco me va a sorprender, realmente, no veo un factor diferencial con Dennis Allen, más que allá que sea una línea continuista de Sean Payton, pero no sé exactamente qué fue lo que la ponen. Yo creo que es de los que van a salir, o sea, lo van a aguantar hasta el final de la temporada, y depende de lo que hagan los Santos, pero para él yo creo que es ganar la división, o sea, no hay más, se pierde la división fuera, ¿no? Por cómo está también, o sea, está Carolina, el peor equipo, está Tampa, que realmente está roto, sí, no convence, ¿no? O sea, yo tenía fe en que pudieran ganar este partido contra los Halls, y no, y este... Ahí vamos para allá, ahí vamos para allá. Y están los Falcons, que los Falcons quizás se puedan meter a postemporada, jugando más fútbol americano, perdiendo sus partidos, no dices... ¿Cómo? No, son favoritos, sí, sí pueden ganar, terrible se ven. Gracias a todos los, ya somos casi 250 personas, sigan dejando su like, su comentario y sus suscripciones, estamos con Carlos Rosado de Fox Sports MX, como todos los lunes a las 10 de la mañana hora del centro, y nos dejan por aquí un super chat, y gracias, gracias. Mis santos, nomás no jalan ustedes, ¿cómo creen que podrían mejorar en los próximos 3 a 5 años? Pues es la visión, o sea, ¿quién va a ser tu head coach? Si es Dennis Allen, con todo, no creo que sea, entonces, antes de especular que si el core va a que defensa ataque, ¿quién es tu head coach? ¿Cuál es la visión? ¿Mantienes o no al GM? Y sobre eso a construir, y es a dos años, ya las reconstrucciones no tienen que ser necesariamente de 3 o 4 años, vemos cambios dramáticos. Y que tienen que encontrarse un draft, ¿no? Así, cuando llegó Camara, Ramsey, Marcus Williams, Latimore, este, creo que Marcus Thomas, Michael Thomas, creo que también llegó en esa generación, no sé, pero fue una generación muy buena, ¿no? Sí. Donde tuvieron, este, creo que dos, todos los drafts que aceptaron. ese año, este, jugadores que luego, luego impactaron a la ofensiva y a la defensa. Ahí está, pues ahí lo tienen, los caballeros, Falcons 24, Saints 15, y la división más triste del NFL, más abierta que nunca. Pasamos, entonces, a los Colts 27, Bucaneros 20, porque veo a Carlos, así ansioso de platicar sobre este partido, y me tacharon también de loco en este partido, Carlos, como que Jonathan Taylor le va a correr a esa super línea de defensiva de los Bucaneros, dije, sí, ese es buena, pero Jonathan Taylor es mejor, y con Gardner Minsk se está viendo un poquito mejor cada semana, y ahí lo tiene, estos Colts, muy completitos. Sí, a mí sí me siguen sorprendiendo, ¿no? Estos Colts y ese trabajo de Shane Steichen. Hoy en día, si acaba la temporada regular, los Colts están en postemporada, así, así están los Colts, Así ha hecho el cambio Shane Steichen, ¿no? Nuevo coordinador este... Digo, nuevo head coach con mente ofensiva quien era el coronador ofensivo de las Islas de Filadelfia con Nick Sirianni y de ese árbol, ¿no? De Frank Reich porque hay que hablar de Frank Reich, de que lo acaban de despedir, pero bueno, es alguien que impulsó a Nick Sirianni que trabajó con Shane Steichen con Jonathan Cano, entonces buenos coaches jóvenes y realmente yo no esperaba esta temporada de los goals porque tú veías el roster, veía los problemas que tenía Jonathan Taylor con el equipo de que no le extendían el contrato, de que quería un contrato a largo plazo que sí se lo merecía uno de los mejores corredores pero que había estado lastimado la manera de reestructurar su contrato, de repente no tenían coreback, Anthony Richardson se lastima quién es el backup, Garner Minshew, y a pesar de todo eso y a pesar de todos esos, algunos cambios que tuvieron en la línea ofensiva, la defensiva realmente pues no tenía muchos jugadores de llamarse la atención, el vestido roto con el tema de Shaquille Leonard que lo corrieron del equipo no sé por qué, o sea, realmente ahí lo cortaron y bueno era una pieza valiosa pero este año no estaba jugando a ese nivel no ha salido toda la información pero hay que ver cuál es la información real no sabemos qué pasó ahí y con todo eso y con todos esos problemas internos que no lo sacan a la luz y que de repente adiós Leonard adiós Leonard tengo a Garner Minshew le doy la confianza a él necesito cambiar mi esquema ofensivo porque estaba todo diseñado para ser una ofensiva en donde involucradas al coreback para correr el balón con Anthony Richardson y con todos esos cambios ahí están los Hawks ganando partidos además tienen un calendario cómodo los Hawks que siguen realmente tienen altas posibilidades de calificar a postemporada y de repente todos hablando de Houston y de si Stroud y de que si se llevan la división y ahí los Hawks bajita la mano, calladitos ganando partidos ojo, los Broncos ahí están peleando con esas cinco victorias en forma consecutiva y ese cambio de cultura que ha hecho Sean Payton a mí sí me llama mucho la atención que ya hablaremos de ese partido pero sí sí quería hablar un poquito del tema de los Colts y de esos cambios que han hecho con ese roster que tienen con unos receptores que realmente de medio pelo pero están apareciendo y de repente aparece el Novato Downs y de repente Pittman el que tuvo un buen partido pero no son en qué número los pones estos receptores 25 para arriba sí son receptores número 2 de calibre medio bajo en otros equipos Pittman yo creo que quizás un poquito más Downs con potencial ser ese como slot extiende el campo pero vamos ahorita no los pones de uno en ningún lado y la gente que juega en el Fantasy cuántos de ustedes escogieron después de la sexta en la quinta empiezan a escoger estos receptores yo jugué a Downs en una liga así desesperado estoy en alguna y ya se está se está aterrizando un poquito la producción pero pero vamos por partes Carlos los Colts y sus piezas ofensivas produjeron bastante bien Jonathan Terrio le corrió esta buena defensa terrestre a los bocaneros promedió 6 yardas por acarreo tuvo además 2 touchdowns Michael Pittman 10 recepciones 107 yardas Gardner Minshew séptimo juego como titular de Colts se va asentando ahora solo hubo una entrega de balón y ya con eso ya es mejor que 4 entonces con eso podemos ganar partidos no pasa nada y la defensa de Colts es opresivamente presionando a Baker Mayfield creo que eso para mí es la historia del partido que le llegaran 6 veces y además interceptaran a Baker Mayfield que salió cojeando por momentos entra Cal Trask en zona roja y no resuelve o sea no consigue el touchdown y ahí se le atora el partido a los bucaneros que yo creo que con ese touchdown hubiera cambiado mucho la tónica del partido ya después regresa Baker Mayfield pero vamos fue muy poco pero los Colts 5 veces estuvieron en zona roja movieron el balón entonces convirtieron en el 60 y tantos por ciento en zona roja estuvieron 5 veces o sea llegar 5 veces y jugar en esa parte del territorio no es nada fácil así es y bueno la línea ofensiva ni se diga de bucaneros sufriendo mucho Baker Mayfield muy muy golpeado pudieron haber ganado hacia el final del partido pero bueno dos entregas de balón y al final un fútbol en los últimos dos minutos no hay forma de ganar si entregas la pelotita si no vámonos a otro juego vámonos a otro juego así es sigan comentando sigan dejando sus likes vamos a estar aquí con ustedes con toda la análisis de los partidos y al final nos quedamos para un Q&A los que gusten con todo gusto aquí los acompañamos tenemos a los Steelers 16 Bengals 10 es increíble Carlos buenos o malos todos los juegos esta semana nos dieron muchísimo que desmenuzar y aquí lo mismo Mac Canada despedido y por primera vez desde 2020 sorpresa 400 yardas de los Steelers o sea el problema si era Mac Canada ¿no? si si a mi me tocó transmitir ese partido realmente el llamado de jugada de los Steelers mucho mejor la interceptaron a Steelers creo que en la segunda serie ofensiva ya estaban otra vez en territorio de los Bengals y también eso apretó un poco el partido pero realmente mucho mejor la ofensiva ocurrió en el balón play actions protegiendo al coreback con esas jugadas de engaño de play action y bootlegs realmente me gustó mucho el llamado de jugadas por parte de esta escuadra la ofensiva también jugando para los coaches se mostró muy bien la línea ofensiva Dan Moore creo que es la pieza más débil el tackle en el lado izquierdo sin embargo le estuvo ganando Trey Hendrickson en algunas ocasiones pero esta ofensiva movió el balón ¿no? ¿qué es lo que se esperaba? al final corres a Canadá ¿y qué esperas de este equipo? que tu ofensiva es de las peores en la NFL traes a un corredor ofensivo y a un play caller ¿no? aquí que es diferente ¿no? entonces ¿por qué el play caller? ¿por qué el coach de coreback Matt Sullivan y ha trabajado con Kenny Pickett se entienden muy bien y eso ayuda mucho ¿no? esa relación tendría sus diferencias con Canadá yo creo también ¿por qué mandas eso? tal tal y aparte estás trabajando con un coreback tú sabes cuáles son tus fortalezas tus debilidades muchas veces como coordinador quiero que salga esto sí pero el coreback no tienes las cualidades además estoy seguro que él era el confidente de Kenny Pickett de todas las quejas que podía o no tener con Matt Canada que aunque le caía bien y dijo me tomo personal el despido de Matt Canada eso dijo Kenny Pickett y se lo respeto porque se lo tenía que tomar personal porque la siguiente cabeza era la suya si no ejecutaba estoy seguro que ahí tenían esa confidencia entonces oye ya tienes chance ya sabes necesito estas jugadas y este tipo de cosas y confía en mí en pases profundos y se reactivó una ofensiva que desde Big Ben cuando medio tenía brazo no lanzaba así y además es cosas importantes si ustedes ven las tomas varias veces Kenny Pickett platicando con Sullivan ahí en la banca viendo la tableta viendo qué jugadas las fotos cómo te están ajustando cómo se están moviendo entonces siempre es muy importante eso de retroalimentación tanto el coach ve una cosa como el jugador ya en el terreno de juego ve una cosa no es que veo esto esto ah bueno entonces ya sé que puede salir que no puede salir realmente esta jugada sí no sale pero no te puede salir mejor cambiamos y vamos con otra jugada o te puede salir esta jugada vamos a correrla así y tu primera lectura vas a empezar acá 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 están jugando esta cobertura tal tal entonces creo que eso ayuda mucho y se vio reflejado el día de ayer también los Bengals con Browning Browning no es que sea un mal coreback un coreback que tiene 27 años un coreback que cumplió más de 16 mil yardas en la universidad de Washington que terminó sexto en el Heisman pero no es Burrow aquí la ofensiva de Cincinnati está diseñada para que Burrow te solucione muchas cosas a la ofensiva el control de la línea y todo tienes que hacer un cambio radical aquí con el coreback lo tienes que proteger y lo vimos ayer con dos alas cerradas más mano a mano diferentes aspectos que cambiaron pero al final bueno no es Joe Burrow no es ese coreback que te pueda responder también creo que les hace falta a Tee Higgins esta ofensiva y bueno los Bengals poco a poco se empiezan a ir hacia atrás o sea empiezan a perder ahí lugares para poder pasar a post temporada y el triunfo de los Steelers con la derrota de los Browns es muy importante para ellos y lo más importante que le regresó la confianza al ofensivo eso es lo que para mí yo leo de este partido más allá del triunfo es el regreso de la confianza de repente 400 yardas y eso es lo que todos van a estar diciendo en redes sociales y es lo que va a estar publicando Mike Tomlin ganamos y además movimos el balón la defensiva otra vez volvió a romper balones que es la fortaleza de los Steelers no jugó Minka Fitzpatrick y no se notó en el partido entonces creo que este equipo de los Steelers y Tomlin sigue haciendo un buen trabajo en esta escuadra y ojo Máquina se fue porque lo decidió el dueño no fue Tomlin el que tomó esta decisión entonces si la ofensiva mejoró denle gracias al dueño que por fin escuchó a la afición con el primer despido con intervención del dueño de Steelers desde los 60's aquí yo le doy cero crédito a Mike Tomlin si por Tomlin fuera ahí seguiría Matt Canan a su cuate y así te llegaría post temporada los va a re bien aquí por lo menos se dieron una oportunidad de cambiar y les funcionó en yardas veremos si les funciona en puntos como bien nos dicen en los comentarios tampoco es un equipo tampoco es un equipo elite no lo ponemos en las mejores pero hay dos buenos los receptores comparamos los receptores por ejemplo a los de Colts el hada cerrada lo que tiene Colts y si sale ganando Steelers entonces sabíamos que estaban quedando a deber Deontay Johnson en la jugada esta del que no se entera que bloquea eso realmente yo creo que es un highlight que seguramente estoy casi seguro que Mike Tomlin se lo va a poner enfrente yo como head coach lo primero que haría después de decir bueno felicidades por el triunfo ganamos les voy a poner pero tú canijo les voy a poner esta imagen y sabes que les diría ustedes creen que así vamos a ir al Super Bowl con esta actitud necesitamos de los 11 jugadores y lo pondría ahí enfrente al final lo tienen que evidenciar y al final como jugador tienes pavor ojalá que no pongan ese video pero no para una crítica mala o para una crítica constructiva porque al fin porque una jugada antes Deontay Johnson se le había caído un pase o sea le puso el balón aquí en las manos y al final le robaron el balón no tuvo control del balón y fue pase incompleto y limitó una notación de los Steelers que eso también pudo haber cambiado el resultado o sea con más puntos que estaban dominando con el control del partido en la primera mitad que hubieran tenido los Steelers entonces me parece de las cosas ahí que pusieron en redes sociales y del tema de cómo lo ve de Tomlin yo o sea si yo lo pondría por el bien del equipo por el bien de Deontay Johnson y que en cada jugada se esfuerce no claro no quiero decir que sea el único no quiero decir que sea el único pero salió en esa jugada que fue un balón suelto que desde la salida ni siquiera movió al córner ni siquiera bloqueó de repente el balón ahí le dice Hendrickson a ver con permiso déjame agarrar el balón porque este y el otro aquí volteando al cielo de que ya se fue la jugada claro horrible horrible pero si era bien el partido pero como bien dices deporte de momento si en el momento no estás en ese momento pierdes de Cincinnati pues bueno lo intentaron lo intentaron mucho volumen para para Jamar Chase Joe Mixon solo 8 acarreos solo corrieron 11 veces los Bengals esa no es una receta ganadora a Steelers se le puede correr esta defensa ha sido vulnerable solo corrieron 11 veces y Bengals no ha este no ha corrido en la temporada o sea no se ve no se ve Mixon como otros años en intentos no 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 pero eso es un tema de cocheo para mí Jake Browning pues vamos a protegerlo tantito no no a jugar al Joe a ver qué pasa y sabes que la defensiva también de Bengals tampoco también esas 400 yardas más de 100 por tierra casi 100 de Najee Harris y tienen más de 150 por tierra este pues es contra una defensiva que ha permitido las últimas semanas más de 150 yardas por equipo por tierra o sea le permitió 157 creo que a Baltimore este han estado permitidos yardas por por la vía terrestre no venga tampoco es una defensiva wow de lo que esperábamos yo esperaba mucho mejor que fuera creciendo a lo largo de la temporada esta defensa pero la secundaria me ha gustado la secundaria me ha gustado por los jóvenes DJ Turner Dax Hill otros receptores cambiaron a los dos safety este año o sea no safety todos se tuvieron que ajustar ya hablamos de Jesse Bates ajá Jesse Bates y lo pudieron extender dijeron no no va a ser prioridad nos vamos a enfocar más en el ataque y en los receptores y en el coreback órale y en la trinchera también gastaron fuerte ahí con Trey Hendrickson entonces pues bueno decisiones de construcción de roster pero hoy por hoy me queda clarísimo que lo extrañan gracias a todos los que están conectados dejen su like y su comentario los estoy viendo a todos solamente estamos analizando primero los partidos y ya luego pasamos a comentarios Popurri el premio por acompañarnos en esta su transmisión el resumen de semana 12 de la NFL Jaguars 24 Texas 21 Carlos seguimos con todos estos fantásticos juegos todos tienen es que todos fueron como novelas en cuatro cuartos todo lo que pasó en estos juegos y te pongo aquí la mesa porque llevamos siguiendo muy de cerca estos dos equipos y fue un deleite de partido la verdad y además todas las líneas estaban en tres tres y media del domingo todas las de ayer la máxima era tres y media la de Baltimore contra Chargers que al final la cubrieron yo pensé que Save Flowers iba a tirar las diagonales para matar el partido mi segunda anotación ya es por aire es novato todavía no le enseñan eso afortunadamente para los que lo tenemos en fallo pero bueno hablar de este partido y de los Jaguars como se han levantado que no es un equipo malo que es un equipo bueno que es un equipo que tiene buena defensiva que su problema habían sido el perímetro a pesar de que tiene buenos jugadores y todo jugando mejor fútbol americano esta semana y otra vez nos demuestra Trevor Lawrence que fuera de casa puede jugar mucho mejor no sé ya había mencionado pero las yardas por intento 8.1 de visitante en casa 6.7 se ve la diferencia los Jaguars les ha costado jugar bien en su casa se han llevado derrotas contra San Francisco contra los Chiefs contra equipos buenos y creo que es una gran victoria porque todos esperaban que los Texans ganaran hicieron los ajustes necesarios en temporada ya los Texans le habían ganado a los Jaguars con jugadas explosivas Tank Dell con un gran partido y en este juego bueno pues realmente aparece la ofensiva y se llevan un triunfo un triunfo muy importante al final porque es divisional porque eso los mantiene como número uno le ganan un juego extra a los Texans y se van arriba y realmente un juego ofensivo o sea gran actuación otra vez si Strauss rebasaron las 300 yardas pero Trevor Lawrence 364 un pase de anotación este tiroteo corrieron el balón más aunque no fueron tan eficientes pudieron correr el balón le dieron fueron 20 acarrados de Travis Etienne por tierra aunque su porcentaje no fue alto fue menos de 3 yardas por aferreo sin embargo estuvieron intentando controlar el balón tratar de correr la bola obligar a la defensiva a bajar y crear esos matchups con el tema terrestre y buena victoria por parte de los Jaguars que es un equipo que tiene equipo que tiene buen roster que tiene buenos jugadores que tiene talento y si Strauss bueno va a ser el novato pero ya habíamos dicho no va a ser ofensivo no le va a alcanzar MVP me sigo quedando con Lamar Jackson bueno si me está gustando con todo y el juego que ahorita llegamos no fue más brillante pero vamos ahorita está en la conversación también Brock Pordy que que entraría en la conversación también de la MVP esta temporada no sé si se lo lleve pero sí entro en la conversación el recuerdo de la MVP pero también aparte sí exacto necesitas que el resultado más reciente es el que la gente va a recordar lo quiero ver contra Philadelphia ese va a ser buen termómetro también para Brock Pordy para Christian McCaffrey para esta ofensiva de San Francisco como visitantes cuando se enfrenten a las águilas te los adelanto se van a dar una grata sorpresa a los fans de 49ers esa es mi predicción no sé si los voy a dar para ganar pero creo que van a descubrir ahora sí el calibre mental de cuerda que tienen Juan la otra semana la otra semana es tres y media así es el juego de las tres ya llegó y no nos toca a nosotros demonios dicen ¿por qué estaba el juego para Fox y luego no? es que ya empiezan todos los flexes y ya pueden hacer un desmadre con el calendario ni modo pero hablemos de estos Jaguars a ver nueve victorias consecutivas fuera de casa lo que nos comentabas Carlos es la racha más larga en la historia de la franquicia River Lawrence 364 yardas 2 touchdowns y además completó 4 pases que tuvieron por lo menos 42 yardas o sea atacando bien en profundidad la defensa inconsistente por momentos pero en el momento clave serie ofensiva de la victoria para los Texans ahora de todo nada Josh Allen aparece y captura dos veces y los mantiene fuera de rango de gol de campo para forzar un tiempo extra con los Texans pues bueno mata Mendola un gol de campo de 58 yardas dramáticamente falla que se le queda cortito pero unas cuantas pulgadas dan el metal la defensa de Houston no puede tener el ataque aéreo de Jacksonville varios castigos cuestionables en la secundaria eso también lo decían en los comentarios estoy de acuerdo no me parecieron que todos fueran fueran castigos realmente pero también el tema del manejo de reloj Carlos quemaron dos tiempos fuera antes de su serie ofensiva final o sea se complicaron la vida solitos ¿no? quieres tener esa flexibilidad para manejar el reloj ¿quién los Texans? sí Texans no la tuvo ajá entonces pues bueno nada más creo que puedes jugar más tranquilo si tienes dos o tres tiempos fuera Texans llegó con uno y pues evidentemente eso te apresura al momento de tomar decisiones hubo otra vez pero otra vez sigue Stroud viniendo de atrás ¿no? en serio los acercó hasta que pudieran intentar el gol de campo ya lo había hecho con Cincinnati lo hizo con con Tampa lo hizo tres iban tres semanas consecutivas en donde venía atrás con esa serie ofensiva sí ahora también una tener una tercera y una y una cuarta y una y las dos decidieron pasar y creo que ahí también hubo un poquito de pecado en los Texans pero finalmente pues todos se fueron con Texans menos yo yo me quedé con los Jacksonville a domicilio y dije esa defensa ya está y ya regresó Seijong y ya veo más cómodo que Calvin Ridley que ahora está jugando también en el slot y eso le abre muchas posibilidades están jugando muy cómodos no es el equipo más vistoso el más divertido pero Jacksonville sabe a qué juega y eso eso siempre es importante y llegamos así a Broncos de Denver contra Cleveland Browns y onda con estos Broncos son el equipo más encendido de la NFL sí y como o sea esas cinco victorias ese cambio cambio cultural en el tema de los Broncos cuando llega Sean Payton cuando les anotan 70 puntos o sea realmente creo que fue lo mejor que les pudo haber pasado a los Broncos de Denver para mí yo creo que fue lo mejor que luego te pueda pasar a un equipo tantos puntos está sobre las críticas las críticas con el head coach cómo voy a levantar esta escuadra qué voy a hacer diferente para poder preparar mi equipo juego tras juego cómo voy a poder ganar esos partidos y Sean Payton ahí aparece 29 puntos esta defensiva de los Browns una defensiva buena una defensiva que ha permitido muchos puntos pero una defensiva elite de los Browns y los Broncos creo que en ese aspecto y eso creo que la defensiva también está jugando fútbol americano complementario está complementando a la ofensiva con el tema de intercambios de balón de dejar en buena posición de campo y Russell Wilson jugando buen fútbol americano entendiendo también Sean Payton cuáles son las características que todavía tiene Russell Wilson poniéndolo avanzada fuera de la bolsa de protección y todo lo que pueda hacer no lo que ya no pueda hacer lo planteaste muy bonito sí lo que pueda hacer todavía todavía tiene ahí algo y tienes el clutch para cerrar partidos todavía sí estoy de acuerdo y lo importante Carlos y los Broncos no te van a jugar buen fútbol americano o sea tú has visto a los Broncos de Denver las últimas semanas es un fútbol americano donde sabe Sean Payton que él sabe que no importan las estadísticas es lo que le importa llegar al cuarto cuarto llegar parejo y aquí llegó con la ventaja se fue rápido el marcador arriba no se podía dar el lujo de permitir que la defensiva de los Browns ganara el partido pero la manera como ha manejado los partidos y entendiendo a los rivales a eso me refiero con los Browns fue diferente porque se fue arriba en el marcador dieron 14 puntos en la primera mitad pero ves el juego de los Broncos contra los Bills cuarto cuarto vamos a mantenerlo parejo parejo llego a zona roja no arriesgo el balón no convierto pero si saco tres puntos y así me la voy llevando y en el cuarto cuarto soy clutch tengo un ofensial que me pueda anotar puntos que me pueda hacer una jugada grande y a esos le están jugando Broncos realmente es interesante estudiar la temporada de Sean Payton y el cambio que ha hecho con el equipo el cambio que ha hecho Vance Joseph también que fue criticado sumamente por el tema defensivo por el tema de cuántos puntos recibían eran la peor defensiva y todo ese cambio que ha hecho no es nada fácil mantener el vestidor vivo mantener el vestidor jugando para ti porque muchas veces después de las derrotas después de cómo empieza la temporada empiezan las críticas y se empieza a romper el vestidor y cada quien empieza a hacer sus cosas empiezan a querer tener estadísticas empiezan a querer jugar para ellos y dejan atrás el equipo entonces es muy importante lo que ha hecho para conjuntar después de venir de la adversidad nos dicen aquí primera vez en la historia que el de la NFL que se da un marcador 29 a 12 no lo sabía tuvimos un score y gam y un marcador único en esta ocasión y pues también muy complicado para los Cleveland Browns aparece Dorian Thompson Robinson en cuarta oportunidad consigue su primer pase de touchdown lo hace muy bien pero sufre una conmoción al inicio de la segunda mitad fuera del partido iban atrás apenas por 5 puntitos pero de ahí en adelante los Broncos 12 puntos sin respuesta y aparte vean en la estrategia del juego conociendo al rival los Browns cuál es la fortaleza en los Browns la defensiva y cuál es su debilidad que tiene un quarterback novato Dorian Thompson Robinson lo tiene que proteger los Browns sabes que voy a hacer Broncos me voy a ir arriba en el marcador temprano voy a ganar posición de campo y voy a obligar al novato a venir de atrás y es lo que hicieron o sea primera serie ofensiva touchdown segunda serie ofensiva balón suelto pero empezaron en la yarda 50 buena posición de campo tercera o sea pudieron haber anotado ahí pudieron matar el juego ya de la segunda serie ofensiva tercera serie ofensiva otra vez una serie ofensiva larga 13 jugadas touchdown despeje y se acaba la mitad estás arriba en el marcador 14-6 porque nada les permite dos goles de campo a ellos entonces es la forma de la estrategia muchas veces también y este de cómo vas a empezar el partido de cuando cuando viene el volado también pequeño detalle que 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 nadie habla de cuando va el volado si ganas el volado que vas a hacer vas a escoger o te vas a reservar no siempre te tienes que reservar tienes que entender contra qué equipo vas a jugar si vas contra un coreback que que tiene problemas que le interceptan que le tiene dificultades para venir de atrás voy a tener el balón voy a confiar en mi ofensiva voy a reventar voy a anotar voy a ganar momento confío en que mi defensiva este tenga me regresa en el balón y voy otra vez a sacar puntos para irme rápido temprano en el partido arriba entonces son ese tipo de estrategias que creo que lo lo ha manejado se ve la experiencia de Sean Payton con este equipo nos dicen bueno qué onda con Miles Garrett el super pass rusher candidato al MVP defensivo no sabemos todavía se le vio ahí con el brazo sujetado le van a hacer resonancias magnéticas seguramente la información nos llegará a través de Mary Kay Cabot que es la especialista de The Cleveland Plain Dealer está siempre muy al pendiente del equipo atentos a redes sociales tan pronto sepamos algo se los vamos a estar compartiendo normal con PJ Walker la ofensiva sufre lo capturaron cuatro veces con lo poquito que jugó PJ Walker por algo ya estaba de suplente del suplente del suplente pero reconozcamos la broncos lo bien que ha hecho respetemos y admiremos lo que está haciendo Cleveland en una temporada muy muy complicada ofensivamente hablando por el tema de las lesiones y así pasamos entonces a este otro partido Rams 37 Carlos 14 Carlos yo creí que iba a estar más cerrado esto lo veía de tiroteo creí que iban a poder correr con James Conner Aaron Williams si lo esperaba que tuviera un impacto no más de 200 yardas o sea wow que pasa aquí estos Rams siguen despachando los equipos malos que pasó que pasa hay que hablar también de los que entran en la conversación de coach del año McVay con lo que ha hecho en este equipo con todo lo limitado que está lo joven que está y de repente te logra resolver dos juegos ganados en forma consecutiva contra rivales divisionales o sea sabe que lo importante son los juegos divisionales y aquí están victorias contra Seahawks y contra Cardinals la semana pasada vino de atrás ganó en el cuarto cuarto y esta semana pues domina el partido Samuel, Matthew, Safford y todo no tiene pass rush el equipo de Arizona creo que eso también hay que mencionarlo muy limitado en el roster si Rams está comodito si tiene jugadores muy jóvenes también cardenales o sea cardenales realmente no tanto talento pero sí a mí sí me sorprendió por ser rival divisional porque estos juegos por lo regular Rams y Cardinals son parejos y los dominó ¿no? realmente le ganó la partida a Sean McVay a Jonathan Gannon y este gran triunfo y bueno los pone la pelea saben lo importante que era este triunfo para continuar ahí peleando y con un lugar para postemporal a ver qué opinan los Super Packers porque ellos también quieren su boletito hay varios equipos de sótano que están despertando y eso está está padre va a estar emocionante el cierre de campaña una ofensiva absolutamente imparable aquí o sea en serio sale de reserva lesionada los Karen Williams y consigue 204 yardas 143 de ellas por tierra Rams corre para 228 yardas de anteforman también produjo primera es desde 2018 que corren para al menos 225 o sea una actuación así no la veíamos desde Todd Gurley con los Ángeles Rams imagínense ese nombre y por aire lanzando 4 pases de touchdown Matthew Stafford incluyendo 2 para Karen Williams así de lleno se metieron a la pelea de postemporada estos Cardinals empezaron muy bien su primera serie ofensiva y después pues nadita la defensa permitió 450 yardas fueron absolutamente destruidos tienen 2 victorias y 10 derrotas el reto para Jonathan Gannon puede mantener concentrado este roster puede mantenerlos a bordo en su proyecto descubranlo en el próximo episodio Kansas City Chiefs 31 Raiders 17 salió con todo Raiders 14 a 0 pero para ganarla los Chiefs tienes que jugar 4 cuartos así solamente jugaron 1 y propina si tienes que aguantar no y ahí los Chiefs con el diseño de jugar tercer y 5 se juegan los mató no el Patrick pasa de Mahomes a Rashid Rice cruzado adiós y gracias para ampliar la ventaja ya iban arriba los Chiefs sabes que de las cosas de este partido la defensiva le hicieron muchas yardas a la defensiva de los Chiefs pero otra vez aparecen en el momento clutch al final el partido generan algo un intercambio balón una captura hacen algo realmente es de llamarse la atención el tema de Spagnuolo tercer y largo en situaciones importantes la manera de disparar de disfrazar esos disparos de confundir a un coreback novato que realmente tiene muchos problemas son de las cosas que vi en los Chiefs no juegan su mejor fútbol americano a la defensiva pero si en el momento clutch lograron generar una jugada grande detener al rival tenlos en tercera echarlos para atrás en segunda obligar una tercera oportunidad y largo ese tipo de detalles los Raiders corrieron bien el balón fueron agresivos regreso de Colton Miller fue de mucha ayuda en esta ofensiva en ese punto Carlos en el primer cuarto corrieron muy bien ya después Spagnuolo vino el ajuste pero nada eran como 90 yards de Jacobs primer cuarto y ya lo demás corrió como otras 15 veces para 20 y nada o sea ajustaron perfecto sí y también después de que viene el ajuste la ofensiva de Chiefs también empieza a responder porque después de que las dos primeras series ofensivas fueron despeje despeje después vinieron dos series ofensivas buenas y lograron anotar pataron el partido rápido se pusieron ahí en el juego y o sea creo que hay poco que hablar de este partido creo que los Chiefs ahí dominaron el juego yo pensé que iba a estar un poquito más parejo como habían jugado los Raiders llegaba dañado y todo que me gustó me sigue gustando ahí la actitud del equipo y todo pero bueno al final se han perdido un peso completo los Chiefs y con todas las dudas otra vez volvieron a saltar balones pero con todas esas críticas que han recibido los jugadores hablábamos del tema es el equipo que más balones le ha soltado a su quarterback son 29 pases que han soltado toda la temporada y bueno apareció Isaiah Pacheco tremendo no jugó Isaiah Pacheco le estuvieron dando el balón por tierra por aire realmente este jugador eleva la energía también de esta escuadra a la ofensiva estos Chiefs permitieron 14 a 0 en un cachito y después se fueron 31 a 3 o sea despertaron por completo y lo dijiste muy bien Rashid Rice el novato 8 recepciones 107 yardas un récord en su joven joven carrera todavía y esa es la solución y se veía Rashid Rice era tu mejor opción de receptor abierto que bueno que ya confiaron en la defensa de Chiefs sufrió al principio y en la segunda mitad limita Raiders a solamente 107 yardas una atrapada espectacular de Jacoby Mayers también una muy buena de Davante Adams Jacobs lo dijiste corriendo muy bien al principio pero vamos falta algo todavía en esos Raiders y tiene que ver mucho con el roster Baltimore 20 Chargers y es increíble que Chargers tuviera posibilidad de ganar este partido en el cuarto cuarto después de tantas entregas de balón o sea una de Justin Herbert una de Keenan Allen una de Austin Eckler y si te ponían a ti y tú hacías fombo y si me ponían a mí yo también y Brandon Steele al campo un fombo fombo es para todos como Oprah repartiendo el balón y Baltimore sufriendo sin Mark Andrews un poquito de sea likely pero finalmente en una tarde tranquila por aire salvo los dos touchdowns de State Flowers mucho juego terrestre este equipo de Baltimore tiene respuestas para todo tiene versatilidad es un equipo muy complicado de vencer para mí creo que creo que la América es el mejor equipo el equipo que mejor más completo más completo luego más completo en las tres facetas del juego ofensiva defensiva y equipos especiales teniendo ese tipo de pateadores de espejes y teniendo Tucker buen regresador con Devin Duvernay tienes una defensiva que realmente está comportando a un nivel elite este año y tienes una ofensiva que realmente estás lanzando el balón correctamente tienes receptores que te pueden ganar en coberturas personales y realmente el porcentaje de pases completos de Lamar Jackson con todo y que es un coreback que corre con todo y eso es un coreback que se ha mantenido bien su porcentaje de pases completos es muy alto y además te logra generar jugadas explosivas que es lo que buscas en un equipo y bueno el tema de los Chargers ya lo hemos mencionado no sé hasta cuándo duró Brandon Staley y Ken Elmore también otra vez trajiste un genio ofensivo para hacer clutch y ya lo hemos mencionado cuando jugaron contra Dallas cuando jugaron contra Chargers cuando jugaron contra Miami es de los Chargers cuando jugaron contra Green Bay te traen aquí para hacer yardas para anotar en zona roja y para ganar en el cuarto cuarto y otra vez tienes la posibilidad el juego todavía está parejo hasta el cuarto cuarto y no puedes anotar no puede ser real el juego no puede ser una jugada grande y al final bueno esa es una evaluación sobre sobre Kellen Moore pero sabes que Carlos también noto algo y estás defiendo además a Kellen Moore no lo sé por supuesto que recae sobre él y no creo que sobreviva la temporada porque nadie aquí debería sobrevivir y me duelen las palabras que voy a decir pero voy a decirlas Carlos Austin Eckler está acabado la última semana y ya está o sea la escapada por la derecha corre como abuelo de 40 años la semana pasada igual en zona roja fombleas te resbalas fombleas o se escapa y lo alcanzan súper fácil no tienes segunda velocidad ya sabes que vas a recuperar en el ambo sabes el tipo de terreno de juego utiliza unos tacos que vayan relacionados con ellos tienes que jugar con los intercambiables aunque no te gusten pero es lo mejor porque para ese tipo de superficies y fomblea en zona roja fombleó dentro de la yarda en zona de gol y el día de ayer igual y realmente no se ve con ese clutch con esa explosividad que le veíamos antes sí nada más dejo la punta y es tiene una carga formidable el jugador se tiene una ronda pero ya sí entiendo por qué estaba peleando tanto para conseguir esa extensión de contrato el offseason pasado y era él ya que se le acababa y no lo consiguió y ahora no lo va a conseguir porque si yo lo estoy viendo en la cinta de juego olvídense el resto de la NFL ya también lo tienen muy detectado y por rapidito Carlos creo que vamos a ir con Vikings en este partido ¿no? ¿qué puede hacer Chicago en el Monday Night Football? bueno juego divisional cerrado confiar en su defensa que pueda jugar bien que ha jugado mejor las últimas semanas y vamos a ver si Justin Fields logra generar jugadas explosivas ¿no? con DJ Moore que se conecta bien pero bueno contra Brian Flores ¿no? vamos a ver esa manera de confundirlo con los disparos como utiliza Brian Flores a sus linebackers a sus safety la manera de colocarse y después de hacer todos esos movimientos cuando sale la jugada entonces yo también me voy con Minnesota en casa y otra de las líneas ¿no? está muy parejo menos tres apenas tres este Minnesota por el tema también ¿no? Dubs ha jugado buen fútbol americano pero no es Cousins ¿no? te ha ganado partidos y todo te abre las posibilidades de correr mejor el balón eso sí y este bueno para Minnesota no se pueden dar el lujo de perder pero en la semana pasada contra los Broncos ahí lo tienen damas y caballeros vamos con los Vikings para ganar el Monday Night Football Carlos ¿cómo te encontramos en redes sociales? arroba carlos rosado ven TikTok Twitter Instagram carlos rosado 15 en Facebook carlos rosado sports en YouTube y bueno las transmisiones en Fox el jueves y los domingos buenísimo no se vayan damas y caballeros nos quedamos aquí o me quedo aquí para alguna sesión de preguntas y respuestas aquí también tienen su podcast 3 si fuera NFL código QR Spotify iTunes en cualquier plataforma con todo gusto ahí pueden descargar y disfrutar todos estos y más episodios carlos porque la NFL no termina y nosotros tampoco